El martes 25 de abril se dio a conocer la noticia de que Christina Ashton Gurkoni, mejor conocida como la doble de Kim Kardashian, había perdido la vida debido a una negligencia médica o así lo ha sugerido la familia de la modelo que a través de una petición en la que están solicitando la recaudación de dinero, sus allegadas y allegados expusieron que Chris sufrió un paro cardíaco a raíz de una intervención estética mal lograda, pues hubo fallas a lo largo del procedimiento. La familia de Christina, quien se daba a conocer como Ashton G, en sus redes sociales publicó a través de la cuenta de Instagram de la joven la noticia de su deceso expresando el gran dolor que les causaba tener que reconocer y asimilar que la modelo de una famosa plataforma de contenido exclusivo para adultos ya no se encuentra más en este plano. El portavoz de la familia escribió el mensaje que se dirige a los más de 600.000 seguidores de Christina, solicitándoles que visiten la petición que realizaron en GoFundMe, una página de financiación colectiva estadounidense donde se hacen peticiones en búsqueda de recaudar dinero por alguna causa, pues la familia de la famosa modelo desea reunir 40.000 dólares para construir un monumento que homenajee la memoria de Ashton G. De acuerdo con los pormenores que ha concedido la familia de Chris, la joven tenía 34 años al momento de su muerte, de la cual tuvieron conocimiento luego de que otro de sus familiares se comunicara llorando para expresarles que la modelo estaba a punto de morir. En la petición detallan que la partida de Christina destrozó su mundo instantáneamente debido a que su fallecimiento ocurrió por una mala intervención quirúrgica, pues la joven solía realizarse modificaciones estéticas en la búsqueda de perfeccionar su parecido con Kim. Luego de saber el delicado estado de salud, su familia acudió al hospital donde estaba siendo atendida, sin embargo, pasó poco tiempo para que muriera debido a que empeoró rápidamente y su corazón se detuvo por un paro cardíaco. De acuerdo con sus familiares, el deceso de la modelo se investiga como un aparente homicidio, pues derivaría de una cirugía plástica fallida. Gracias. 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 Gracias.